Hola queridos amigos, bienvenidos a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Red Viral Fabini. Luto en el deporte argentino, fallece después de batallar contra dura enfermedad. Quédate hasta el final de este video, donde te vamos a contar todos los detalles de esta noticia. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones, para que te enteres de todas las noticias de la actualidad y el espectáculo que subimos a diario. Horacio Caballo, una leyenda del boxeo que fue el segundo campeón mundial que tuvo la Argentina, falleció hoy de septiembre a los 87 años, luego de batallar durante más de una década contra el Alzheimer y su deceso se produjo en el Día del Boxeador Argentino. La triste noticia la dio a conocer su hijo, a Caballo JR, quien manifestó en sus redes sociales su dolor por el fallecimiento del púgil nacido en Buenos Aires. Así te voy a recordar viejo. Con los brazos en alto como un campeón. Gracias por tus enseñanzas y por inculcarme tus valores. Descansa en paz, señaló junto con una foto de su padre en blanco y negro. Si bien aún no se dio a conocer la causa de su muerte, a Caballo venía batallando contra el mal de Alzheimer hace más de 12 años y había tenido un desmejoramiento en su salud que lo obligó a permanecer internado en una clínica de recuperación neuronal. Su hijo, junto a la Asociación Gama y la agencia AMEN Argentina, estaba preparando la quinta campaña de No colguemos los guantes frente al Alzheimer, que iba a contar con un festival de boxeo con duelos amateurs y profesionales. Además de un sentido homenaje hacia su padre. A Caballo nació el 14 de octubre de 1934 en Villa Diamante, Lanús. Comenzó a trabajar desde chico como botellero para ayudar a su familia. Compuesta de padre inmigrante italiano y madre española, más tres hermanos. Mientras que también trabajó en un circo como payaso, equilibrista y fakiri desafiando al público para que asista a la carpa en los días de menos convocatoria. Descubrió que tenía dotes de boxeador. Dueño de un estilo único, a caballo fue uno de los boxeadores más inteligentes que vio nacer la Argentina, ya que, cuando se subía al ring se tomaba tiempo para estudiar a su rival de turno y medir cada paso a realizar, pese a que disponía de una guapesa y velocidad digna de un campeón del mundo. El primero de marzo de 1966, Horacio Caballo derrotó en Tokio al local Katsuyoshi Takayame y se convirtió en el segundo campeón mundial del boxeo argentino en peso mosca. Tras la consagración de Pascual Pérez en 1954 también en aquella ciudad japonesa. El púgil argentino se impuso tras un fallo dividido luego de 15 rounds intensos y ante una multitud donde mostró su jerarquía. El campeón defendería luego tres veces más la corona ante el japonés Hiroyuki Eviara en dos ocasiones y frente al mexicano Efren Torres entre 1966 y 1968, año de su retiro luego de un récord de 75 victorias, 34 knockouts, dos derrotas y seis empates. A caballo fue un boxeador zurdo, ágil, inteligente para los movimientos, fanático de racing, subía al ring vestido con los colores celeste y blanco y dejó su huella en un deporte argentino. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.